El régimen de Daniel Ortega nombró como jefe de la policía de Masaya al comisionado general Pedro José Rodríguez Argueta, quien dirigió la jefatura en Carazo durante la operación limpieza en 2018, informaron fuentes vinculadas a la institución. El nombramiento de Rodríguez Argueta coincide con el ascenso de cuatro comisionadas en las direcciones de seguridad pública, operaciones especiales, inteligencia y la dirección de auxilio judicial, órganos claves en el aparato represivo estatal. Rodríguez Argueta dejó la jefatura de la Dirección de Seguridad Pública Nacional, en el que lo nombraron en enero pasado, después que semanas atrás fue investigado en medio de la reingeniería policial que Ortega realizó con el retiro del antiguo jefe de espionaje, el comisionado general Adolfo Marenco Corea. La nueva decisión del gobernante pone fin al mandato en Masaya del comisionado general Juan Valle, quien organizó operativos recientes para impedir que los devotos católicos participaran en las procesiones religiosas. Las fuentes no precisaron si Valle sería retirado o nombrado en otro cargo institucional. La dictadura expulsó del país al arquitecto mexicano nicaragüense Arnoldo Horacio Guillén, después de ser detenido el pasado 18 de abril en Corinto, Chinandega, supuestamente por repartir calcomanías azul y blanco. Darwin Guillén informó al diario mexicano El Universal que su hermano Arnoldo fue liberado este sábado y expulsado hacia México. De acuerdo con el medio mexicano, el arresto de Arnoldo Guillén será denunciado ante la Estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. El régimen de Ortega y Murillo robó y repartió de forma exprés el Monasterio de las Hermanas Trapenses, ubicado en San Pedro de Lóvago, en Chontales, sin que exista una resolución del Ministerio de Gobernación o un decreto de la Asamblea Nacional que cancele la personería jurídica de las religiosas y que ordene la confiscación de sus bienes, como ha ocurrido con otras ONGs y asociaciones anuladas. La confiscación de facto fue ejecutada el 3 de marzo, ocho días después que las religiosas salieron de Nicaragua y tres días después que éstas iniciaran un proceso de disolución voluntaria ante el Ministerio de Gobernación, en el que trasladaban el complejo a la diócesis de Juigalpa. Pese a la ausencia de un fallo del Ministerio de Gobernación, la dictadura ya inauguró en el monasterio el Centro de Desarrollo de Tecnologías, compañero Cornelio Silva, que administra el Instituto Nicaragüenza de Tecnología Agropecuaria, INTA. La ex comandante guerrillera Mónica Baltodano denunció la crisis de derechos humanos y democracia que sufre Nicaragua con la dictadura de Daniel Ortega, ante representantes de partidos políticos, ministros y otras personalidades de Brasil, entre ellas Celso Amorim, asesor principal de Asuntos Internacionales del Gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El encuentro de Baltodano con el ex canciller Amorim se dio un día antes de que viajara a China junto al presidente brasileño y en la conmemoración de los primeros 100 días de su mandato. Baltodano dijo que le pudo presentar a Amorim la situación de Nicaragua en una reunión sin límite de tiempo, en la que hizo preguntas y expresó sus opiniones que no puede revelar por el carácter del encuentro. El gobierno de Brasil ofreció su nacionalidad a los más de 300 nicaragüenses que fueron desnacionalizados por el régimen de Ortega. La Cámara Nicaragüensa del sector lácteo, Canislac, informó este domingo que suspendió por motivos de fuerza mayor un congreso que tenía previsto realizar los días 26 y 27 de abril próximos, en el que iba a participar conferencistas de ocho países de América. La organización gremial no explicó cuáles son los motivos de fuerza mayor que llevaron a suspender el congreso, denominado de la sostenibilidad a la rentabilidad. En el marco del 38 Congreso Nicaragüense del sector lácteo 2023, se habían anunciado cursos de técnicas modernas para la elaboración de productos lácteos, charlas magistrales con conferencistas de 10 países y esperaban entre 350 y 400 participantes. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te invitamos a ver la más reciente entrega de Fuera de Broma, con lo mejor de las noticias satíricas de la semana en Nicaragua. En esta ocasión te presentamos el último episodio titulado Ortega le canta a Putin, Xi Jinping y el Ayatolá, al estilo de Mario Bros. y cómo defender lo indefendible. Los queremos con todo y el billete. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Gracias. 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 Gracias.